Haz lo que quieras de mí, yo te regalo mi vida, hoy te lo puedo decir, hoy que cerraste mi herida, tú me enseñaste. Haz lo que quieras de mí, yo te regalo mi vida, hoy te lo puedo decir, hoy que cerraste mi herida, tú me enseñaste. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras eres estrella que no me brilla. No, 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 no respires, no respires. Raúl huele, ¿a qué vuelo? ¿Te suena algo? ¿A la academia? ¿Sí, no? Mira, foco por abajo. ¡No! ¿Foto 1 o foto 2? Yo digo la foto 2 y él no sabe. ¿Cuál decís? ¿Ya está? Raúl, te traigo una cosita. ¿Cómo te traigo? Es avaro, ¿no? No, te traigo una cosita. Me vas a dar un tapón. No, no te voy a responder. Ya te he dado uno. ¡Párate! Es un goloso como yo, vamos a comerlo. ¡Dios! Venga, Raúl. Espera, que es un cuchillo. No tiene peligro con un cuchillo. Tienes que tener. ¡Qué mini cuchillo! Vamos a ver el... ¡No! Chin, chin. ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Mmm! ¡Ostras, qué bueno, ¿eh? ¡Buah! El sushi de naranja está riquísimo. ¡Buah! El toca de hoy. Pues nada, al final Raúl ha decidido ponerse otra cosa. ¿Habla, no? Sí, porque me voy a poner la chaneta del lobo. Él ha hecho la encuesta. Y es que puedo sentir la locura contigo, tan solo me siento feliz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aprende! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si no buscas agua en el desierto Si no sangradas en el camino Si no te entieras por donde yo pienso Tú crees que estaría aquí Mira, sabemos que vienen más canciones Pero se me está basado de rápido Las estoy cantando todas, eso sí Es verdad Es imposible no cantarlas Estaba olvidando Qué grande, pastora Por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor Y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos Y a golpes pides Haz lo que quieras de mí Yo te regalo mi vida Hoy te lo puedo decir Hoy que cerraste mi herida Tú me enseñas Diminuta y te miro grande, enorme Y yo, si tú Eres el mejor invento La alegría de este invierno Haces de lo amargo un regalí Haces de lo amargo un regalí Haces de lo amargo un regalí Haces de lo amargo un regalí